¡Muy buenas tardes! Bienvenidos, esto es Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, su consultorio, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos a conversar, a charlar, a aprender. También le damos un saludo a las personas que nos ven a las 10 de la mañana en diferido y a las personas que posiblemente nos ven en www.telemedellín.tv en nuestro micro sitio de Pariweleando con Voz. ¿Dónde estamos? No estamos en nuestra casa, no estamos en Telemedellín, estamos en la décimo segunda versión de la fiesta del libro y la cultura ciudadana, formas de la memoria. Y específicamente estamos en el Jardín Botánico de Medellín, esto es Zona Norte, estamos muy cerca de la estación Universidad del Metro, para que ustedes vengan fácilmente y no tengan problemas de movilidad, sino que se puedan quedar aquí tranquilos toda la tarde viviendo esta feria, esta fiesta. Porque algún momento, la semana pasada o antepasada hablábamos de para qué los libros, ay, para que sean aburridos, para que pasemos bien maluco. No, los libros para aprender, para viajar con ellos, y para qué, para hacer fiesta, como las fiestas que vivimos acá en Medellín. Les contamos que son aproximadamente 300 invitados, más de 15 países, países como Holanda, Estados Unidos, Uruguay, Perú, España, Brasil, Argentina, Irlanda, Venezuela. Todos esos países están congregados en la zona norte de Medellín, y aquí los estamos esperando porque todavía quedan unos días para que usted venga y pase rico en la fiesta del libro. México es el país invitado, ¿cierto? Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Entonces vamos en orden, ¿cierto? Sí, señora, país invitado. Y buenas tardes, Natalia, pariboleando con vos. Y con esos televidentes que tanto queremos que nos acompañen todas las tardes, muy puntuales a las 4 de la tarde, para conversar, paribolear, para tomar cafecito, agüita, aguapanela, lo que nos quieran acompañar. Aquí brindamos con ustedes y sobre todo compartimos un espacio donde ustedes también pueden simplemente plantearnos sus preguntas, dejarnos sus inquietudes, hablarnos del programa. Pero hoy les vamos a dar una línea telefónica para que lo hagamos en vivo y en directo, 268-6033, 268-6033, Natalia. Y es la oportunidad para que como todos los días aprovechen este, que es un consultorio, un consultorio donde tratamos temas de salud, salud mental, temas jurídicos, temas de ciudad como hoy, y la fiesta del libro y la cultura en la décima segunda versión, donde nos apropiamos de estos escenarios de la ciudad. Natalia, y la verdad es que para nosotros como Telemedellín también es una oportunidad muy grande de entrar en contacto con la ciudadanía, con estas tomas, porque esto hace parte también de una de estas estrategias de nuestro canal, donde salimos con toda la programación que se hace en directo en el día. Entonces hoy estuvo aquí también paso a paso, está pariboleando, luego viene tiempo fuera y más tarde Federico cuenta con vos. Entonces no hay excusa para que se pierdan esos pormenores de lo que acontece aquí en la fiesta del libro y la cultura, ya sea en pariboleando con vos o más tardecito. Natalia, pero hemos hablado mucho antes de darle la palabra, también quiero también como mencionar, estuvimos juiciosos con las cifras, pero más que una cifra es el hecho que vamos expandiéndonos en nuestra ciudad con esta fiesta del libro y la cultura. Son 34 entidades dedicadas a la lectura, la escritura, la oralidad, imagínese para liderar más de 2.650 talleres en diferentes lugares de nuestra ciudad. Esos talleres que no solamente van dedicados a la lectura, sino a la innovación, a la recreación, como usted lo mencionaba, y todo alrededor de la lectura. Entonces hay que aprovechar estos escenarios. Sí, señora, hay que recordar también que tenemos 49 charlas que se dan en la tarde aquí en el Jardín Botánico y 120 actividades de lanzamientos del libro, donde se presentarán aproximadamente 45 agrupaciones artísticas, seis de ellas internacionales. Pero bueno, les contamos también que hoy en Pariboleando con vos vamos a hablar con tres escritores. Tania Almeida es escritora, Andrés Vergara, también escritor, y Patricia Nieto. Vamos a comenzar entonces con una mujer, Tania Almeida, quien es no solo escritora, sino también que es una madre, y nos va a contar cómo es que, aquí Pariboleamos mucho, entonces cómo es que realiza ese trabajo de escritora, pero también cómo puede ser madre y cómo ha vivido en tantos países. También qué es lo que cuenta en sus novelas, qué es lo que habla, qué es lo que la toca. Ella me decía antes de empezar la entrevista, Natalia, es que todo tiene que empezar por donde se terminan las cosas, por el amor. Y el amor tiene que seguir viviendo y mostrándonos en el mundo qué es lo que hay que hacer, cómo hay que tomar la vida. Entonces, Tania, muy buenas tardes. Tania es paraguaya. Tania, Pariboleando con vos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar hoy con ustedes, compartiendo acá en esta hermosa fiesta del Libro y la Cultura. Tania, les conté, es nacida en Asunción del Paraguay, vive en Medellín, amante de la lectura y eterna soñadora, dedica su vida al cuidado de la familia, manteniendo constantemente el profundo deseo de escribir novelas que lleguen a los corazones de los lectores. Sí, señora, y ya con ese contexto también, pues podemos iniciar esa entrevista, que no solamente queremos enfocarnos con una mujer que, además de ser escritora, pues ya tiene un reconocimiento, y eso lo vamos a tratar en unos minutos en Pariboleando con vos. Queremos también tocar el tema familiar, porque usted, a partir de su obra, pues también ha explorado mucho los temas de familia. Además, porque usted siempre ha dicho que es fundamental no descuidar su familia, el cuidado de sus seres queridos, y como lo decía Natalia también, el amor como base de todos los proyectos de su vida. Así es. Yo, bueno, mi inspiración siempre ha sido mi familia. Nuestro día a día está, uno muchas veces como que tiende a descuidar, no descuidar, pero no fijarse en aquellos detalles que en verdad hacen la historia, ¿sí? Sí, una mirada, una caricia, estar atentos al sol, si hay sol, a las nubes, a la lluvia, si llueve, eso es la inspiración, eso es el día a día, y eso es lo que conforma una novela, ¿sí? Es el sentir, él es el poder estar dentro de la novela. Antes de irnos para la trilogía y para esta novela que toca almas y que habla también como de las energías cuando nos encontramos con otra persona, hablaremos un poquito de Clara Oscuridad, porque fue un libro que usted escribió y es un libro más como documental, que incluso lo están estudiando en su país. El Ministerio de Educación lo quiso aprobar para que fuera parte como del estudio de su país, entonces háblenos de Clara Oscuridad. Clara Oscuridad es una novela histórica, donde narra la vida de un niño, el padre, bueno, está ambientada en el Paraguay de los 80, de 1980, estábamos en plena dictadura, bueno, el general Stroessner y todo lo que trae una dictadura, bueno, no había libertad, había mucha violencia, no había expresión, evidentemente. Usted estaba en la dictadura, ¿cuántos años tenía? Yo tenía 13 años, cuando termina la dictadura, o sea, 13 años, de mi vida vivía en la dictadura, y en las prohibiciones, en el no poder, tengo, tengo tíos que han sufrido la persecución, por supuesto, han tenido que salir del país perseguidos, porque tenían una opinión diferente. Entonces este niño, el padre de este niño, trabaja en un centro de tortura. Lo que narra esta historia es las consecuencias que tiene en este niño, la violencia dentro de la casa y como regla de la familia en sí, el no poder expresar sus opiniones, el tener que ser un cuadradito perfecto, no poder ser redondo porque no entra dentro de la familia. Entonces, el ministerio tiene mucho, mucho de Paraguay, muchas costumbres, incluso tiene palabras en guaraní, que es nuestra segunda lengua. Entonces, porque nosotros en Paraguay hablamos el yopará, que es la mezcla del español con el guaraní. Un paraguayo habla el yopará. Entonces, por supuesto que no podían faltar las frases en guaraní. Bueno, Tania y Natalia, aquí también lo voy a incluir porque yo sé que está en la entrevista para la escritora, para la autora, pero de verdad que como madres ustedes pueden tener mayor contexto de lo que se puede sentir en el momento en el que ustedes con un proyecto de vida están diciendo, no, no quiero descuidar mi familia, no quiero descuidar mis sueños, mis anhelos profesionales y también los quiero ejercer. Entonces, imagínese uno que puede sentir siendo Tania y que digan en su país el ministerio, en este caso sería de educación como tal. De educación y cultura, sí. No, lo que pasa es que toda esta información, todo este contenido que esta mujer tiene también puede trascender en las vidas, no solamente de sus hijos, sino de los hijos de otras personas para formarlos, para que conozcan su país, pero sobre todo para que tengan contexto de lo que debe ser. Entonces, Natalia, yo creo que aquí hay algo por explorar también muy bonito con Tania, lo que representa el hecho, no solamente de que sea seleccionada o no seleccionada su obra para ser impartida en un colegio, sino que sea realmente lo que le llegue de aquí en adelante a los estudiantes de todo un país. Tania, regáleme un segundito porque le quiero hacer la invitación a todos nuestros amigos televidentes, los que nos están viendo en este momento, porque nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033 está abierta para que vos allá en la casa nos llamés. Le pregunté a Tania, ¿cómo haces para ser escritora, para ser madre? ¿Cómo haces para trabajar y educar a tus hijos? ¿Cómo hiciste para escribir ese libro que rompe fronteras y que cambia entonces el pensamiento de las personas que les está diciendo, bueno, no hagamos el cuadrado cuadrado, hagámoslo circular y qué? Entonces, hablemos de eso con esta escritora, ya con nosotros tendremos otros temas de qué hablar, pero los invito entonces para que participen por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Retomo la pregunta de Andrés, ¿qué es para usted que el ministerio haya tomado su libro y que empiecen a mostrar sus ideas? Bueno, es un gran orgullo que una obra, cada libro es un pedazo nuestro, eso no hay como, yo creo que los amigos que siguen aquí pueden corroborar que cada libro tiene un pedazo nuestro, ¿sí? Y poder regalar ese pedazo a cada ciudadano de mi país es un honor enorme. El poder dejar huellas, unas huellas que hablan de una época, de un recuerdo, de una memoria y de ahí partir, ¿sí? Elegir poder progresar como país y cada uno poner su granito de arena como individuo. Bueno, Tania, y trascendemos también fronteras, ¿en qué momento tomamos esa determinación? Ya sabemos que impactamos también en las sociedades, impactamos Paraguay, pero también queremos impactar otros países de Latinoamérica, nos desplazamos para Bogotá muy rápidamente porque ya nos vamos a ir a unos cortes, pero sé que los televidentes están muy curiosos, ¿cómo termina usted aquí entonces en nuestro país y ahora viviendo en Medellín? Porque usted estuvo viviendo también un año en Bogotá. Sí, sí, sí. Con mi familia estuvimos como cuatro años y medio en Bogotá, disfrutamos mucho Bogotá. Hoy nos trasladamos por el trabajo de mi marido a Medellín y estamos felices, pero felices de estar acá muy contentos todos, disfrutando de un clima excelente, de una gente muy cálida. Y bueno, fue una decisión grande como familia, pero hoy puedo decir que confiar en la vida y en las oportunidades me hizo poder estar en la fiesta del libro y poder presentar a esta hermosa ciudad mi obra. Y empecemos a hablar entonces de esta nueva obra porque se nos va agotando el tiempo. La trilogía con la que usted empieza y empieza aquí con un primer libro, háblenos un poquito de la trilogía, ¿de qué se trata? Bueno, Río de Almas pretende tocar temas muy profundos, temas podrían ser esotéricos, espirituales, teniendo como base, como hablábamos, el amor. Como hablábamos, todo comienza en el amor y todo acaba en el amor, como una energía superior. La historia es, digamos, sobre Sofía, que es el hilo conductor de la novela, una muchacha que comienza con la pérdida del novio, el novio muere, y ella se ahoga en un mar de culpa, porque el novio muere luego de que ellos discuten. Entonces, ella no se permite gozar de la vida, experimentar, volver a amar, ella se protege de todas esas nuevas situaciones con las que ella dice fue herida, ¿verdad? Pero como la vida sigue con nuestro permiso o sin nuestro permiso, ella logra reconciliarse con una nueva oportunidad en el amor, una segunda oportunidad de poder ser feliz. En esta novela, es una novela romántica fantástica, la fantasía para mí es algo muy importante, porque me deja tocar temas muy profundos, ya sea en la magia negra, ya sea si hay vida después de la muerte, si hay vida como es, son temas que Río de Alma toca, y sobre todo comienza con Homo Ánimas. Muy bien, estamos pariboleando con vos y estamos transmitiendo desde el Jardín Botánico la decimosegunda fiesta del libro y la cultura de Medellín. Estamos hablando también como en ediciones anteriores, también en el 2018 estarán presentes en la fiesta los cuatro salones que dan vida a los proyectos especiales. Ya Andrés les va a contar, pero se los va a contar después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Pariboleando con vos. Estás viendo Pariboleando con vos. Seguimos Pariboleando con vos y hoy Pariboleamos desde la décima segunda versión de la fiesta del libro y la cultura aquí, desde el Jardín Botánico. Entonces aprovechen, no solamente para Paribolear, sino para que se desplacen hasta estos lugares. Bueno, pero más adelante les vamos a contar porque tenemos que avanzar en el tema. No antes, sin decirles que nos llamen, que aprovechen a esta escritora paraguaya, Tania Almeida, línea telefónica 268-6033, 268-6033. Y Natalia, no quiero ser grosero muy rápidamente porque usted lo dejó planteado, que se le va a responder cuáles son esos proyectos especiales, los salones que se desarrollan aquí en la fiesta del libro. Son entonces el Salón del Libro Infantil y Juvenil, el Quinto Salón de Nuevas Lecturas, el Cuarto Salón Iberoamericano del Libro Universitario y el Tercer Salón de Editoriales Independientes. Entonces, dependiendo de la versión, también tenemos una temática diferente y un público distinto para todos ustedes, no solamente los televidentes, sino los asistentes aquí a esta décima segunda versión. Bueno, y cuando salimos a los mensajes institucionales con Tania Almeida, ya estábamos hablando sobre esta trilogía, Homo Ánimas de Ríos de Almas. Usted nos estaba hablando también, pues, aunque es una novela, una novela de amor, también mezcla algunos temas esotéricos, pues, uno se imagina, claro, estamos hablando de ficción, pero para realmente uno poder escribir ficción, también debe haber una investigación. ¿Cómo son esos procesos de investigación? Y sobre todo, para no llevarlo solamente a una publicación, sino a una trilogía. Sí. Bueno, digamos que en este caso, el velo entre realidad y ficción no es muy claro muchas veces. Lo que una persona puede tener como realidad, otra persona puede tener como ficción o viceversa. Hay gente que uno le habla en los espíritus y dice, pero, ¿qué le pasó a esta? Hay gente que acepta los espíritus, que acepta que tenemos una vida después de esta. Es más, que somos seres eternos, ¿sí? Entonces, digamos que es un tema que para mucha gente puede ser muy ficticio y para otra representar incluso un alivio, ¿sí? Hay partes en el libro que expresan eso y que expresan que nosotros como espíritus no es que morimos y somos ya perfectos, sino que nos llevamos las creencias, nos llevamos los errores, nos llevamos las virtudes y seguimos evolucionando y transformándonos, ¿sí? Y este, el novio que muere es un personaje muy importante y no un carne y hueso precisamente en la trilogía. Sigue siendo el compañero de Sofía y un amigo muy, muy querido, un apoyo indispensable para su transición también. Bien, ¿qué hace Sofía? Sofía se descubre a ella misma y se descubre en todas y cada una de las pruebas que la vida le pone. Tania, ya se va acabando el tiempo contigo, entonces cuéntanos por qué es importante un espacio como la fiesta del libro y la cultura para una escritora como tú. Bueno, yo estoy muy contenta, muy orgullosa de formar parte de esta fiesta del libro y la cultura justamente porque es una fiesta. Entonces, la fiesta es para eso, para venir, pasar bien, divertirnos, conocernos, charlar, hacer nuevos amigos y entre los nuevos amigos yo incluyo los libros. Los libros son amigos, ellos no nos juzgan, ellos son incondicionales, nos hacen reír, nos cuentan historias. Entonces, yo le animo a la gente a que venga, a que se una a esta fiesta de la cultura también con todas las formas de la memoria. Tania, nosotros también hacemos la invitación, pero para que disfruten no solamente de toda esta fiesta del libro, sino de autores como ustedes que puedan aprovecharlos. Nosotros estamos también agradecidos con ustedes y quedan muy invitadas a Telemedellín para que siga compartiendo todos esos escenarios del Paraguay, trayéndolos. Hay que conocer más de estos países, hermanos. Gracias por parigüelear con nosotros y qué rico esta parigüeleadita. ¿Ya había escuchado la palabra o no? No. Primera vez, pero me gustó. Bueno, entonces ya sabe que aquí quedamos muy pendientes. A ustedes la despedimos porque en este momento, Natalia, pues ya vamos a cambiar de personaje. Pero no antes sin mencionarles que también dentro de la fiesta del libro y la cultura hay una oferta comercial. Ahí precisamente estamos viendo que se compone de expositores de libros editoriales y productos literarios. Son más de 102 espacios, sin incluir los salones que le mencioné ahorita, que son cuatro salones con gran novedad, con que en esta oportunidad potenciará el mercado editorial independiente. Natalia, y entonces yo creo que ya sí es momento. Vamos con invitado. ¿Lo presenta usted? ¿Tiene el honor? Sí, señor, porque le quiero contar que él dijo hace poco en una entrevista que todos, al fin de cuentas, estamos atrapados en una guerra. Estamos entonces con Andrés Vergara. Andrés, jugaremos a la guerra, es su libro. Pero usted no solamente escribió este libro, usted es profesor, docente, investigador, comunicador social, y ha estado inmerso y estudiando bastante esta temática de la guerra y de la violencia en nuestro país. Bienvenido, Andrés, a Pariboleando con vos. Buenas tardes, Natalia y Andrés. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí, Pariboleando. Bueno, usted escribe en la revista de la universidad, está escribiendo pues permanentemente, pero ya escribir un libro y presentarlo aquí en esta novela, jugaremos a la guerra en la fiesta del libro y la cultura. ¿Qué ha significado para usted? Bueno, primero contarles que este es mi segundo libro, pero es la primera novela, es mi primera obra literaria. Algunos de mis lectores saben que escribí antes un libro que publicó también la editorial de la Universidad de Antioquia, que se llama Historia de la Raval, que es un libro académico. Bueno, para mí escribir, publicar esta primera novela es un privilegio muy grande, me llena de mucha alegría. Además, porque este ha sido mi proyecto desde hace muchos años, me he estado formando con la idea de escribir literatura. ¿Por qué formarse escribiendo literatura, pero además también con este tema? ¿Qué es lo que lo movió usted desde hace muchos años para investigar esto? Bueno, lo dijiste ahorita y es lo que plantea la novela, uno de los mensajes de fondo de la novela, o una de las ideas de fondo es, al fin de cuentas todos estamos atrapados por la guerra, y es lo que pasa allí con los personajes. Entonces, en torno a eso gira la historia, y quienes conocemos la historia de los últimos 60 años de Colombia sabemos que llevamos mucho tiempo atrapados por esta guerra. Bueno, André, le vamos a pedir el favor que esta es la oportunidad precisamente para acercar a esos televidentes y a esas personas que están interesadas en esta novela, para que puedan conocer un poquito más. Obviamente usted sabrá qué nos puede contar y qué no, pero sí quisiera hacer un comentario, y es a partir de la valoración que ha tenido, precisamente ha sido muy bien tomada por personas muy cercanas al tema, y es precisamente porque se trata una novela, una historia de amor, pero también alrededor del conflicto de nuestro país, pero es narrada precisamente por un soldado, que eso es lo que hace que sea tan llamativa. Entonces, usted nos va a dar más detalles, pero aquí hay bastantes componentes que hacen que la gente se pueda conectar muy bien con esta obra. Claro, una de las cosas que se ha destacado de la obra es que es tal vez la primera vez que se está contando la historia desde la perspectiva de los militares. En este caso, un soldado de infantería que lleva mucho tiempo persiguiendo a la guerrilla, desde un escuadrón contra guerrilla, y eso es una perspectiva novedosa e interesante para los lectores. Y Andrés, ¿y eso cuánto tiempo lo tomó? ¿Usted se tuvo que ir para dónde? Háblenos un poquito de ese proceso de investigación, cuántos años lleva investigándolo. Usted también es docente, entonces, ¿cómo hace para ser docente y para trabajar en otras cosas y escribir, pero también haber trabajado en ese proyecto? Háblenos de todo ese proceso para poder sacar este libro Jugaremos a la Guerra. Bueno, una de las cosas que es importante destacar aquí es mi formación como periodista. Soy comunicador social periodista, también estudié literatura y también estudié un programa en historia. Y básicamente lo que se hace en esta novela es conjugar esos tres elementos. Digamos que es la historia contada desde muy distintas perspectivas, desde lo inmediato, que le corresponde al periodismo, desde lo histórico y también desde lo poético. Pero usted habló con soldados, ¿estuvo las historias de primera mano de los soldados que han sufrido esta guerra? Claro, es importante aclarar que esto no tiene una función periodística en ese sentido, pues no es crónica ni reportaje, pero sí toma elementos de la crónica y del reportaje, toma herramientas del periodismo y de la historia. Y por supuesto, me ambienté con algunos militares para conocer un poquito más del detrás de cámaras de la guerra. Andrés, pero en concordancia con lo que le pregunta Natalia, pues también sí, queremos explorar un poquito más dentro del proceso de investigación, porque una cosa es que sea novelista y que en este momentico esté dedicado precisamente a este género literario, pero también, usted ya lo mencionó, claro, dentro de la comunicación, dentro del periodismo como tal, también hay una responsabilidad social. Y es el hecho de que aunque estemos hablando de un género donde se pueden incluir la realidad y la ficción de alguna manera, usted está narrando hechos que son reales para nuestro país. Y eso es lo que le decíamos ahorita, eso conecta mucho con los lectores. Entonces, ese proceso también acumula muchos años de periodismo que no se pueden dejar ahí simplemente a un lado. Por supuesto, es que en esta novela una de las cosas que creo que puede resultar muy interesante para los lectores, para el público, es que se conjugan, se cuenta desde una perspectiva poética, o desde unas herramientas de la literatura, unas historias muy reales. Algunas de las historias que aparecen allí son reales, otras no, por diversos factores, pues no vamos a decir cuáles son las reales y cuáles no, pero probablemente algunos... Pensamos que nos iba a pastelerar. Probablemente algunos lectores, al dios de que algunos lectores o muchos lectores van a reconocer partes de esas historias de las que también han sido testigos. Andrés, contanos un poquito en qué lugar específicamente se desarrolla la novela, en qué tiempo transcurre un año en la novela, o son cinco días, fue en 1980, o es ahora. Bueno, la historia, digamos, el lapso principal de la historia transcurre en la vida de uno de los personajes que son unos 28 o 30 años. No obstante, hay evocaciones que van mucho más atrás, digamos, a los orígenes de esa guerra. Y a propósito del lugar, otra de las cosas que puede resultar interesantes para los lectores es que aquí no se narra, no se cuenta los nombres, ni siquiera aparece mencionado en ningún país. Es decir, la invitación es a que los lectores reconozcan esos lugares donde aparecen las historias, pero no se nombra el país ni las ciudades. Algunos van a reconocer a Medellín, algunos pueden reconocer un barrio de Medellín, o algunos barrios de Medellín, otros pueden reconocer Bogotá, pero nunca es nombrado. El lugar, el lugar ficticio donde ocurre gran parte de la historia es el único que se nombra y se llama Cafetales. Cafetales, como su nombre lo indica, es un pueblo cafetero sitiado por la guerra. Colombia no es el único país que tiene historia de violencia. ¿Usted cree que si a alguien le jugaremos a la guerra puede entonces también recordar los problemas en Irlanda o en Johannesburgo? Yo creo que cualquiera que haya padecido los efectos de la guerra en cualquier lugar, se puede identificar con esas historias y con otros personajes. No, estamos pariveleando con vos y estamos hablando de Jugaremos a la guerra. Una de esas historias que envuelve a nuestro país, pero no solamente a nuestro país. Esta es una novela de Andrés Vergara. Estamos pariveleando con vos nuestra línea telefónica es 268-6033 para que nos llames y te comuniques con nosotros. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariveleando con vos. Y seguimos pariveleando con vos. Hoy pariveleamos desde el Jardín Botánico. Estamos en la décima segunda versión de la fiesta del libro y la cultura que se lleva a cabo aquí para toda nuestra ciudad. Y antes de salir a los mensajes institucionales, pues habíamos iniciado la entrevista con uno de esos autores que hace presencia en esta fiesta del libro. Pero precisamente es Jugaremos a la guerra. El autor es Andrés Vergara Aguirre. Esta es una novela, su primera novela, que narra la historia de un soldado en un pueblo de acá. Bueno, de nuestro territorio nacional. Usted ya no estaba hablando que es tierra cafetera. No tenemos mayores especificaciones de ese territorio. Pero Andrés, yo sí quisiera que retomáramos del segmento anterior un tema que tiene que ver con la responsabilidad social. Después de todos los procesos que se han vivido en nuestra ciudad, en nuestro país, en los dos años recientes, pues en el sector audiovisual ha tenido gran impacto entonces precisamente desde lo institucional y desde lo público. Se ha fortalecido mucho, por ejemplo, la realización de series, de documentales, de televisión encaminada al postconflicto. Llama también la atención que en este momento, en todos los ámbitos, incluso en la literatura, entremos, por ejemplo, en una novela de amor, también dedicada al tema del postconflicto. Entonces, esto va mucho más allá, porque estamos en concordancia con lo que está pasando en el escenario nacional. Sí, Andrés. Creo que aquí sería importante aclarar que la novela plantea una realidad que sigue vigente, y es que realmente el conflicto no ha terminado. De hecho, la novela, uno de los planteamientos es la reflexión en torno a cómo la mayoría de los que estamos atrapados por la guerra somos víctimas de un juego que no depende de nosotros, sino de quién. Entonces, obviamente, de los más poderosos. Por supuesto, y el hecho de que queden consignadas esas historias aquí en estos libros o en los procesos audiovisuales es precisamente el hecho de que cuando conocemos la historia, como dicen, estamos precisamente evitando que se repita. Entonces, a esto nos referimos con que vamos en concordancia con todo este tema del postconflicto, Natalia. Sí, señor, Andrés, yo le quería preguntar, bueno, o muchas personas se están preguntando. Yo tengo un montón de escritos por ahí guardados, qué rico publicar, y usted es un afortunado porque la Universidad de Antioquia, la editorial de la Universidad de Antioquia, le ha publicado el libro. Hablemos un poquito de este proceso rápidamente. A ver, usted lo escribió, uno aplica a la universidad, ¿cómo se hace este proceso para que le publiquen a uno un libro? Sí, Natalia, sobre todo estoy muy contento, muy orgulloso porque desde hace mucho tiempo conozco la editorial de la Universidad de Antioquia y es una muy buena editorial, entonces para mí es un privilegio muy grande tener la oportunidad de publicar allí. Pues lo que tiene que hacer cualquiera que tenga por ahí manuscritos y crea que los puede, que están listos para publicar, es enviarlos a la editorial que considere conveniente y proponerlos para publicación. La mayoría no responden, pero alguna editorial le va a responder. En el caso de que considere que el manuscrito que tiene es apropiado para publicarse en una editorial como el de la editorial de la Universidad de Antioquia, pues se lo podrá proponer a la editorial de la Universidad de Antioquia. Allí el proceso es muy riguroso, es bueno decírselos también a los televidentes. Una vez que reciben el manuscrito, le hacen un primer filtro y luego lo mandan a unos evaluadores externos que van a tomar la decisión o van a sugerir si se publica o no, según las cualidades que tenga el texto. Por eso a mí me alegra tanto poder publicar con la editorial. Andrés Vergara está en el stand número 11 de la editorial de la Universidad de Antioquia, por si lo quieren visitar, conversar con él, hablar de este tema de violencia y hablar de su novela Jugaremos a la Guerra. Sí señora, Andrés Vergara Aguirre, autor colombiano de Valdivia, Antioquia, para orgullo de nosotros los antioqueños, para los paisas. Nosotros muy agradecidos de su presencia aquí y sobre todo por compartirnos algo, un proyecto tan íntimo, pero que también hay que darlo a conocer aquí a los televidentes de Parigüe Leando con Voz y a los asistentes a la decimosegunda versión de la fiesta del libro y la cultura. Bienvenidos siempre, esta también es su casa. Bueno, muchas gracias y les reitero, están invitados a leer Jugaremos a la Guerra. Bueno, gracias. Bueno, les contamos también que aquí en la decimosegunda fiesta del libro y la cultura también hay exposiciones y una importante programación enfocada en el tema del cómic y la ilustración con invitados que llegarán de México, Argentina, España y otras ciudades de Colombia, por mencionar algunos ejemplos. Aquí hay espacio para todos, hay lugares y carpas donde pueden leer los niños, los cómics están perfectos para los adolescentes, para hablar de los héroes, toda la oferta para los adultos. Sí, Andrés. Sí señora, y también hay 120 actividades de lanzamientos de libros, ¿cómo le parece? Se presentarán 45 agrupaciones artísticas, porque precisamente cuando hablamos de una fiesta como la del libro y la cultura, estamos hablando de encuentros de ciudad, ya esto no es un evento simplemente, sino encuentros para poder utilizar la literatura como excusa y la participación ciudadana como el fin fundamental aquí en estos escenarios de ciudad. Ya tenemos nueva invitada, Natalia. Sí señor. Entonces, le cedo el honor a usted también. Muchísimas gracias. Patricia Nieto empezó escribiendo en los años de los 90 en el periódico El Mundo, la recordamos entonces escribiendo mucho en los barrios marginales de nuestra ciudad. Allí empezó como periodista trabajando día a día como cualquier otro periodista en las carreras y el estrés, pero luego estuvo en la revista La Hoja, donde profundizó muchísimo más en su estética. La vi también, Patricia, abrazando árboles en la Universidad de Antioquia y conversando con sus estudiantes, quienes creo que para usted son muy importantes en este momento. Le doy la bienvenida y muchas gracias por parivelear con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y a este escenario tan maravilloso por recibirnos hoy. Bueno, Patricia, entonces empecemos, todavía tenemos tiempo para hablar de su obra como tal, pero aquí nos llama mucho la atención y es la importante presencia de la academia. La academia abriendo también otras posibilidades donde los docentes no simplemente están impartiendo conocimiento, sino que están también transformando todo ese conocimiento en obras literarias, que también las comparten con la ciudadanía. Qué rico ver cada vez más personas que han estado en contacto, no solamente con la academia, sino con el periodismo, conocer el entorno en el que vivimos para la construcción literaria. Hablemos de cómo se está dando ese proceso en nuestra ciudad actualmente. Pues ve, nosotros los periodistas hemos tenido una oportunidad muy importante en la ciudad, no solo en la Universidad de Antioquia, sino en otras, de poder acercar el trabajo que hacemos día a día, lo que nosotros llamamos reportería, que es ir al lugar, estar con la gente, escucharlo, sentir un poco como el pálpito de la vida de las personas, poderlo llevar a unas historias, que esas historias circulen de la manera más amplia posible, y en otro nivel, digamos, poder hacer una reflexión sobre lo que hacemos, que ahí es como la conexión del periodismo con lo académico. Y eso es saber qué hacemos y pensar cómo lo hacemos. Esa es como la reflexión metodológica que la universidad nos permite hacer. Patricia Nieto, autora del libro Los Escogidos. Vamos a parar un momentico esta entrevista porque tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. Brian Nieto, pari-veleando con vos. Buenas tardes. Me repite su nombre, por favor. Brian, muy buenas tardes. No le escucho muy bien. Brian, es 100, Giraldo Ríos. Brian, muy buenas tardes. Pari-veleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, acá viendo el programa. Ah, bueno. Qué rico que estás participando. Adelante. Pues yo lo que les quisiera contar es que me gusta mucho la peli de libros. Me gustan mucho los libros. Sí. ¿Y vienes a la fiesta? Pues yo estuve por allá, el antieca estuve por allá, yo estuve por allá y yo me pareció chévere. Sí. ¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues me gustó mucho los libros, lo que están viviendo por allá en el jardín botánico, todo. Brian, ¿y tienes alguna pregunta para la escritora que tenemos en este momento en nuestro set, Patricia Nieto? Sí, que la, pues, le quiero decir que me gusta mucho el libro de ella, que me gusta mucho, pues, todo lo que trate de los libros, de los cuentos, pues, para que la gente pueda aprender a, digamos, que a leer, a conocer más de los libros. Que la felicito por ese excelente libro. Muchísimas gracias, Brian. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando con Patricia Nieto sobre su libro Los Escogidos. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Termina el fin de semana en compañía de Telemededín. Mida Creole. We believe things different, we think different, we act different. No te pierdas los documentales que tenemos los domingos desde las nueve de la noche. Telemededín, siempre con vos. A través de este cambio que se gestó en mi casa y de esta alegría tan grande que se presentó, pues, hay otras expectativas. Porque siempre que uno tiene familia, espera poderles dejar como mínimo una casita. Y esta casa es una bendición enorme de Dios. Conozca en Diálogos Metropolitanos cómo los municipios del área metropolitana trabajan por la seguridad vial. Conoceremos las estrategias educativas que utilizan los municipios y los resultados en la creación de una cultura por el cuidado de la vida en las vías. Diálogos Metropolitanos, miércoles 8 de la noche, domingo 2 y 30 de la tarde. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Esas imágenes corresponden precisamente al espacio donde estamos Parigüeleando, el Jardín Botánico. Porque el Jardín Botánico y vemos tantos libros. Pues sí, estamos en la décima segunda versión de la fiesta del libro y la cultura. Un encuentro ciudadano del que ustedes también pueden hacer parte. Y también de Parigüeleando con vos. Simplemente cogen el teléfono y marcan la línea 268-6033 y pueden Parigüelear con nosotros. Y con cada uno de esos invitados que hoy nos vienen a contar sobre sus obras. Hace unos minuticos estábamos hablando también con Patricia Nieto. Ella es la autora de Los Escogidos en su tercera edición. Patricia, usted habla de temas como el conflicto armado, muertes violentas, enterramientos. Eso está todo aquí, todo aquí en Los Escogidos. ¿Por qué no nos antoja un poquito y nos da ese abre bocas para que podamos leer también su obra aquí en Parigüeleando con vos? Pues yo te cuento de Los Escogidos. Los Escogidos es la historia de un grupo de personas que viven en Puerto Berrío. Y ellos adoptaban hace unos años los cadáveres que bajaban por el río. Esos cadáveres producto de la violencia y producto de asesinatos clandestinos. Entonces un grupo de personas de este municipio decidió rescatarlos, hacerles las honras fúnebres y darles un nombre. Y al darles el nombre, pues establecer una cierta comunicación con ellos. Ellos los escogen y esa es la palabra que ellos utilizan cuando aparece un muerto de la agua, como los llaman, y deciden hacer este acto, digamos, de humanidad con ese cuerpo. Esta misma historia que usted nos está contando, que sucedió en Puerto Berrío, usted de pronto vio que sucedía acá en Medellín, en algunos barrios, digamos, en otras épocas de la ciudad, cuando usted era reportera. Son situaciones muy diferentes, porque digamos que si bien en Medellín hay lugares, hay barrios marginales o hay zonas de expansión, digamos, no formal en la ciudad. Y durante temporadas también los cuerpos permanecen horas ahí tirados, porque la fuerza pública no tiene la capacidad de desplazarse rápidamente. Digamos que no ha sido tan grave como es en las zonas rurales, porque en las zonas rurales no está la posibilidad de saber que en cinco o seis horas va a llegar la fiscalía, sino que tal vez son días o no llega. Entonces esto ocurre, esto de cuerpos abandonados, en este caso que van por el río, pero también otros en los caminos, en los potreros, en las cunetas, pues es una práctica que la guerra nos mostró de una manera muy cruda y en muchos lugares de Colombia los campesinos hacían esas labores de recogerlos y darles sepultura. Sí, Patricia, y precisamente para que sigamos en línea con los escogidos, para que nos enfoquemos con la obra como tal, lo que ustedes estaban hablando ahorita, pues no se da tanto este contexto dentro de la zona urbana, sino la ruralidad de nuestros municipios antioqueños. Y también estas historias se han repetido mucho a lo largo del territorio nacional. Exploremos un poquito más sobre los personajes, porque todas estas fueron vivencias reales, son vivencias que todavía se dan. Y es el acto de humanidad que usted nos expresa lo que llama bastante la atención, porque son personas que también viven sus dificultades, dificultades de pobreza, de aislamiento muchas veces, pero aún así ellos quieren hacer algo por otras personas que no tienen un nombre, no tienen una familia, quien les dé santa sepultura. Sí, eso que estaba diciendo es muy importante, porque las personas que hacen esta práctica son familias del pueblo, son familias, digamos, campesinas, que tienen todas esas dificultades de no tener acceso a la educación, de que el agua potable no llega con la regularidad que debería ser, que no tienen acceso a la educación superior, que no tienen empleo. Y son ellos con todas esas carencias los que se ocupan de acompañar, de cuidar y de sepultar a otro colombiano que también tuvo una desgracia mayor, y es haber sido asesinado en la oscuridad y en la clandestinidad. Si bien los asesinatos clandestinos se extendieron por todo el país, no es común que una comunidad adopte esos cadáveres, los recoja, les haga su funeral, los entierre y siga una práctica religiosa con ese espíritu que acaba de salir del cuerpo. Es una práctica muy especial de Puerto Berrío. Hay otros lugares del país donde los campesinos recogen, por ejemplo en Marsella, pero no está esa práctica de seguir, de entablar una relación con esa persona que se ha ido. Patricia, y a todas estas, entonces, ¿cuál fue la relación que encontró con las madres que se quedan esperando estos cadáveres y que de pronto nunca los encuentran y están apadrinados por otros? ¿Usted también encontró como ese lado de la historia donde las madres se quedan sufriendo y esperando a sus hijos, a sus esposos, a sus nietos? Pues esa es como la otra cara de esto, ¿cierto? Hay una cara que es el NN en un pabellón de un cementerio donde una familia se apiada de esa situación y lo acoge, lo escoge y lo cuida. Esa cantidad de NNs que están ahí, pues tienen en algún lugar del país una familia que los está esperando y una familia que los está velando sin saber dónde se encuentran. Entonces, eso sí, pues me ha llevado en otros trabajos a buscar, a tener relación y a hacer trabajo de campo con familias que buscan a sus jóvenes, a sus papás, con mujeres que están buscando por todo el país a la gente que se le perdió, ¿cierto? Y aquí hay como una cosa muy bella y es que hay uno de los personajes que cuando yo le pregunto que por qué lo hace, ella me responde, es que yo tengo un hermano desaparecido y yo quisiera que en algún lugar del país alguien lo estuviera cuidando. Es como si al cuidar al extraño, al que no es mío, al que no lleva mi sangre, estoy haciendo un acto con la esperanza de que en otro lugar estén cuidando al que sí es de mi casa. Patricia, aquí en Parigueliando con Vox tenemos una misión hoy y es antojar a los televidentes, eso lo dijimos también hace unos minutos cuando le invitamos a esta entrevista y parte de antojarlos es contarles también otros detalles para que ellos se imaginen cómo está narrada esta obra. Entonces, ¿quién la narra? ¿La narra una de las víctimas? ¿La narra alguna de las personas precisamente que hace la selección, que hace la escogencia de estas víctimas? ¿O será ya de pronto dañar mucho ese misticismo que requerimos para poder leer su obra? ¿Qué nos quiere y nos puede contar? No, es muy sencillo. O sea, este es un libro donde hay muchas voces. Están algunas voces de las personas que hacen las adopciones. Está la voz de la persona que se encarga de las sepulturas, o sea, del funerario del pueblo, del municipio. Está la voz mía. Hay segunda persona, primera persona, tercera persona, porque cuando uno va a Puerto Berrío y ve el pabellón y ve el mausoleo donde están todas esas lápidas marcadas y que además tienen fondos de colores, uno lo que siente es que ahí hay muchas voces, muchas voces silenciadas. Entonces, también que en el libro hablaran, hablaran los que adoptan y fuera en su tono y con su acento, fue pues como una estrategia narrativa para que no fuera una voz gris, única, frente a un evento o a un suceso que es de una multitud, o sea, que son cientos de personas las que hacen esta tarea ya. Este libro es una manera también para usted, para inspirar a sus estudiantes en la universidad, para decirles que hay que trabajar más, ir más allá como de la noticia diaria, digámoslo así, con el reportaje o con las novelas. Pero, ¿usted qué más les quería decir? ¿Qué más le quería decir a sus estudiantes con este libro? Pues además de que, como lo decís vos, es un ejercicio periodístico en el que uno trata de poner toda la experiencia, todo lo que ha aprendido en tantos años de trabajo. También es un llamado a los jóvenes a que reconozcamos que en este país hubo un conflicto armado, sigue perviviendo el conflicto y las múltiples violencias y que no se trata de pasar la página sin revisar lo que nos ha pasado. Es decir, que nosotros tenemos el compromiso de saber qué ocurrió, quién fue el actor principal, quiénes fueron las víctimas y que ese es un deber moral y un deber político de los jóvenes. Gracias, Patricia Nieto, autora de Los Escogidos, ya en su tercera edición. Muchas gracias, mucho éxito con su presencia aquí en la fiesta del libro y la cultura y gracias por participar de este espacio de Pariboleando con vos. Nosotros nos vamos despidiendo, Natalia, pero no antes, sin mencionarles que estamos, seguimos de fiesta también nosotros, pero en Telemedellín, porque ¿Qué ha pasado? celebra el capítulo 400, sí señores, 400 capítulos al aire y por eso tendremos una maratón de 400 minutos, es decir, 6 horas 40 minutos en directo desde el sofá Escarlata. Claro que sí, los televidentes tienen que estar muy pendientes para este capítulo número 400. Ya hablamos con Chicho y con Peña y nos dicen que están descansando bastante esta semana para que la semana entrante puedan hacer esa jornada desde las 10 de la noche hasta las 4 y 40 de la mañana. ¿Ustedes se imaginan qué va a pasar en ese capítulo? Eso será del 20 al 21 de septiembre entre las 10 de la noche y como usted dice, 4 y 40 de la madrugada. Bueno y así nos despedimos de Pariboleando con vos, sigan acompañándonos todas las tardes muy juiciosos, que nosotros estamos también muy juiciosos haciendo contenidos para ustedes en Telemedellín, siempre con vos. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.